Hola amigos como están bienvenidos aquí a mi nuevo vídeo aquí con la catrachita martínez y en esta ocasión les traigo un vídeo acerca de una ensalada de atún que la vamos a preparar muy rápido y se puede preparar como digamos en 5 minutos y vamos a empezar vamos a necesitar dos tomates media cebolla culantrillo al gusto y también una latita de maíz mayonesa y verdad dos una o dos latitas de atún y vamos a hacer el vamos a picar todo bueno lo que es la cebolla el tomate el culantrillo y también le vamos a rociar un ya sea un limón entero o la mitad de un limón y lo vamos a revolver y le vamos a agregar todos los ingredientes que ya tenemos listos y le vamos a poner un limón 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 para que esta receta quede deliciosa es una ensalada de atún muy deliciosa que ustedes la pueden preparar en casa especialmente cuando vamos a ver netflix o alguna otra película bien interesante y bueno aparte de que es como un snack es muy saludable porque lleva vegetales y bueno muchas cosas buenas para nuestro organismo y bueno continuamos revolviendo y esto es rapidísimo de preparar que ustedes pues lo harán en un 2 x 3 y continuamos revolviendo amigos espero que se encuentren muy bien allá en sus casitas todos los que van a ver este vídeo espero que estén muy bien y espero que si les gusta este vídeo que me den un like y comenten en la caja de descripción y bueno aquí vamos avanzando ya le puse el atún vamos a revolver muy bien y también se le agrega un poco de sal para que agarre un poco de sal de sabor y bueno yo no le puse mayonesa pero si ustedes gustan pues pueden agregarle mayonesa para que quede también así queda delicioso con mayonesa o sin mayonesa y aquí ya terminamos de revolver y así es como quedó mi platillo yo decidí no ponerle mayonesa y lo acompañe con algunos chips y así quedó mi platillo bueno nos vemos hasta la próxima dios les bendiga hasta pronto y 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